Bueno, arrancó la campaña sucia. Déjenme que les explique. Está claro que el sistema político no está haciendo nada para tirar abajo la ley de bancarización obligatoria. Ahora, solo los orientales comunes en todo el país estamos trabajando para tirar abajo esta totalitaria, fascista, criminal, entreguista ley de bancarización obligatoria. No queremos ser esclavos de los bancos. Pero el sistema político, como les decía, está claro que nada está haciendo para tirarla abajo. ¿Cuál es el problema? Desde sus bases, muchos dirigentes están sufriendo presiones de parte de los votantes, de sus propios votantes, justamente por este tema. Entonces, ¿cuál es la estrategia que han usado, que están usando muchos de ellos en este momento para decir que están apoyando la juntada de firmas, pero al mismo tiempo no conseguir el objetivo? ¿Qué es lo que en definitiva quieren? ¿Que no se consiga el objetivo? Bueno, la estrategia que están siguiendo es ofrecer otra papeleta. Otra papeleta que no suma a nosotros. Repito, no suma a nosotros. Sus firmas de otra papeleta, aunque sea contra la bancarización obligatoria, no suma a nuestro movimiento, al de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Por eso, abran bien los ojos. Ustedes, si quieren firmar otra papeleta, firmen las que quieran, firmen 20, de todos los colores, firmen lo que quieran. Pero la que se tienen que asegurar de firmar, si de verdad quieren tirar abajo la esclavitud banquera, es firmar esta. Esta es la única papeleta nuestra, en blanco y negro, una firma por persona. Esta es la papeleta. No tenemos otra papeleta. Si ustedes de verdad quieren tirar abajo la esclavitud banquera, esta es la que tienen que firmar. Y si quieren, pueden hacerse voluntarios y juntar firmas en el lugar del país que estén. Esta es nuestra única papeleta, en blanco y negro, una firma por persona. Esta es la única papeleta que tiene gente real como yo, que la defendemos en todo el Uruguay. Que le ponemos la cara, que le ponemos la garra, que ponemos nuestro nombre. Que de verdad nos importa nuestra libertad. Es esta papeleta. Es la única papeleta que tiene voluntarios en toda la república, en todos los departamentos. Es la única papeleta que tiene un texto claro, que se encuentra en internet. Ustedes ya saben la dirección. www.noalabancarizacionobligatoria.com El texto es sencillo. Nuestra papeleta es la única que dice en el texto, está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Eso tan sencillo, solo lo dice la nuestra. Solo nuestra papeleta le cierra el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado cuando se les caiga este fabuloso negocio. Solo esta papeleta. Así que no se dejen engañar. Esta es la única papeleta que puede triunfar. Que puede conseguir las 260.000 firmas válidas. Esta es la única papeleta que ustedes se tienen que preocupar de firmar. ¿Correcto? Si quieren, lo pueden hacer solos. La descargan de la página que les dije, www.noalabancarizacionobligatoria.com La descargan. La firman como la credencial cívica. Rellenan tal cual está ahí, con lapicera azul y letra clara. Y la mandan por correo al estudio del doctor Gustavo Salle, que aparece en la papeleta. Ciudadela 1258, apartamento 301. Si no, hablan con cualquiera de nuestros voluntarios, que está en la lista de voluntarios nacionales. Lo nuestro es claro. ¿Correcto? Así que, ojo lo que firman. Y segundo tema. Ya hay aves de rapiña que están visitando a nuestros voluntarios, diciéndoles que nosotros los enviamos y les están pidiendo todas las firmas que han recolectado. Muchachos, nosotros no mandamos a nadie, a ningún voluntario. Ustedes saben muy bien todos los voluntarios que tienen que entregarnos las firmas en mano o por correo a las direcciones que nosotros les mandamos. Así que no les den las firmas a nadie. Este es el precio que tenemos que pagar por estar enfrentados a todo el sistema político y el sistema económico. Estamos enfrentados al poder. Porque el poder quiere meternos la esclavitud banquera. Así que, muchachos, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar nuestras firmas, que son nuestro tesoro. Compartan este mensaje que es esencial. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.